A 11 de la mañana nos llamaron de parte de esta tarde que había una residencia, la Residencial 102 en Ulluda. Varias residencias en Lhava, nos personamos al lugar. Habían dos casas en Lhava al momento. El presidente bombero de Cabo Roo se encontraba en el lugar, Boquerón y Mayagüez. Pidió supervisiones de ellos. Procedimos activar el protocolo del municipio, Policía Municipal, Policial de Seguridad Pública y nuestro equipo de manejo de emergencia con la Cisterna. y al momento pues tenemos dos casas completamente quemadas y dos afectadas por el humo. Se vieron afectados un bombero que fue el primer respondedor del parque de bombas de Cabo Rojo y una residente. Ambos fueron transportados, el bombero por una unidad de cuerpo de medicina médica estatal y la siguiente por la unidad del municipio de Cabo Rojo. Ambos a Centro Médico de Bayagüel, condición estable. Sí, el bombero Alberto Vélez Martínez, el primero que llegó a la escena, estuvo trabajando bastante intenso en la escena y por un poco de nación de humo están en el CLT de aquí de Cabo Rojo. ¿A dónde sale el origen del fuego? Él solo está investigando el explosivo de la policía. El origen en una de las residencias empezó, se fue a la del otro lado y el explosivo de la policía está en investigación. ¿Cómo se dispersó el fuego? ¿Cómo llegó a la casa del lado? Se dispersa porque la casa primordial que se quemó es de madera completa y la de la esquina izquierda, la de nosotros, tiene la parte de atrás en madera y por ahí empezó para quemárselo a la siguiente. Me dicen que tuvieron que bajar a una de las vecinas que saltara para que no se acercara con el humo. Sí, tengo entendido que los vecinos, nosotros no habíamos llegado, los vecinos que estaban aquí y que llegaron primero a la escena pudieron bajar a una señora que estaba en la residencia de al lado por la escalera. ¿Cuál es la familia que tiene más afectada? Pues la familia Soto aquí, conocida en este sector, inclusive pues una de las afectadas, es maestra de la misma escuela Luis Muñiz Ufrón, aquí en Molluda, así que estamos aquí para ofrecerle lo que el municipio pueda ayudarle a esta familia. Aquí estamos. ¿Y la casa del lado qué le ha dado? La casa del lado, la señora la ha visto anteriormente, he dialogado con ella, no he entrado a ver cuáles son los daños que tiene, pero ya una vez los bomberos culminen, podrán entonces entrar y poder verlo. ¿Y ustedes los conocen? De estos sí, los conozco también, los muchachos tuvieron que sacarlos, ¿verdad? Unas personas mayores, pero gracias a Dios no se perdió vida, ¿verdad? Solamente material y eso le damos gracias a Dios porque no sucedió nada más de ahí.